para alentar a la selección peruana y este viernes todos somos Perú. A ver chicas, ¿cómo los van a alentar a los muchachos? Y estamos emocionados porque ya viene lo que es el partido de Perú versus Paraguay. Vamos a estar acá en el casino fiesta este viernes 7 desde las 7. Las tremendas no podemos faltar en todos lados. ¿Qué más celebrando para Perú? Las tremendas de la cumbia ya están listas para alentar a nuestra selección en el partido de eliminatorias contra Paraguay este viernes 7 de octubre. La pantalla gigante, seguridad para ver todo lo mejor. Además que las entradas ya están acabadas en el estadio, así que todos tienen que venir aquí a acompañarnos. Vamos a estar todos con nuestro trajecito bien peruano para que todos nos acompañen. Chicas, una patadita, ¿cómo se mete el gol? Esperemos que la selección juegue un excelente partido y celebremos la victoria. Caramelo de chicha morada, porque de loco estoy enamorada. ¡Qué lindo! Por acá tenemos a la guapísima Jocelyn y también dice... Por ti, Guerrero, iría a la guerra. ¡Ay, no! Se quiere ir a la guerra, Dios mío. Y tenemos a Marilyn. Yo estoy loquita por Paolo Guerrero también. Y todas acá están locas. ¡Vamos, peruanos, que tenemos que ganar! ¡La tremenda, no te dejo de arretar! ¡Sí, Perú! ¡Mua! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.